Buenas, ¿qué pasa? Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso voy a recuperar la serie de... Comenzar en el trail running, ¿vale? Tenía, si no me equivoco, tres vídeos, un poquito sobre lo que es el correr y luego hay algunos de alimentación, pero bueno, en este caso vamos a continuar un poquito. Se supone que ya, como esos vídeos ya tienen tiempo, los que empezaron con esos vídeos se supone que ya tienen el nivel para hacer lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Espero, espero. Vale, entonces nada, hoy vamos a hacer una tirada de unos 15 kilómetros. Entonces ya eso, ya es una grabación aparte, no tendrá nada que ver con esto, pero sí que os voy a decir un poquito para la gente que quiera hacer más o menos entre 10 y 15 kilómetros. Por ahí andamos, 10-15 kilómetros, lo que hay que llevar, ¿vale? Mucha gente pregunta a veces en los directos, oye, para una tirada de 15, a veces preguntan, para medias maratones, mucho, para medias maratón de montaña, pues ya tienes que llevar algo más de ropa, básicamente algo más de ropa, más que en realidad de comida, porque además si tienes habituallamientos, ya lo que voy a decir, casi ni hace falta, si hay habituallamientos, pero bueno, qué llevar para un entreno de 10-15 kilómetros, ¿vale? Muy por abajo, que aquí hay gente, no quiero estar ahí, que me vean ahí hablando a la cámara, con tonto, ¿vale? Bueno, entonces, qué hay que llevar para una tirada más o menos de entre 10 y 15, que es lo que, bueno, la gente que ya más o menos se va defendiendo, va haciendo, ¿vale? Todavía no puedes irte a hacer carreras, pero te vas defendiendo, ¿vale? Bueno, ya lo sabréis más o menos los que lo hacéis, pero los que no estén pensando en saltar, por ejemplo, a distancia de 10 kilómetros, que estén en 6, 7, 8, y digan, hostia, me gustaría hacer 10. ¿Botellita con agua o isotónica? ¿Cantidad? Pues más o menos con esta te apañas, más o menos lo que veis, 400 ml aproximadamente. ¿Qué llevar más? Una riñonera, una riñonera que puedas llevar botella, que puedas llevar botella. Ya digo, en este caso 400, podéis llevar dos flash de 250 o de 125, quizás sean muy escasos, sean 250 muy escasos, ¿vale? Pero bueno, para 10 kilómetros, si no hace mucha calor, también los podéis llevar. Pero bueno, para 15 ya, 250 sería corto, ¿vale? Para la gente que empieza, hablamos. ¿Qué más? Yo en este caso, pues llevo aquí un pequeño móvil, un móvil pequeño, ¿vale? Que me hace de música además, y yo he pasado el cable por aquí, aquí, y he enchufado, y auriculares a la borja. Hoy está a punto de llorarme, de hecho ya han caído algunas cotas, ¿vale? Pero como ya salía a otro sitio, no podía volver a casa a coger nada, ¿vale? He hecho como un apaño. Bueno, entonces, material que te tapa un poquito, y parece mentira, pero te tapa. Un pequeño buff, ¿vale? Un pequeño buff, va muy bien. Te quita el sudor, si hace calor, no se te va a caer el sudor aquí, no te va a escocer en los ojos, que escuece un poquito, o una cinta, pero en este caso un buff vale un poco para todo. Vale para ponértelo aquí, vale yo que sé, va a ponértelo aquí, vale para todo. Una maravilla, un buff lo mejor del mundo. Aunque haga calor, más o menos te apaña, incluso te quita un poco de eso. Bueno, ¿qué más? Pantalón corto, pero bueno, podéis llevar tú unas mallas, las que os gusten, ¿vale? Si hiciera mucho frío, pues unas mallas más largas. Pambas, en este caso vamos a llevar una pamba de asfalto, porque vamos a hacer asfalto, que vas a hacer trail, pues tendrás que llevarte pambas de trail. Ni más ni menos. Los calcetines, pues unos calcetines normales, que sean apretaditos, que apretaditos no me refiero en el tobillo, no me refiero aquí en el tobillo, estos son muy viejos, no me refiero en el tobillo, sino en la parte de la planta del pie, que no tengan holgura para que no te hagan pliegues. Los calcetines deportivos blancos de toda la vida, normalmente no suelen valer, porque se estiran muy fácilmente y te hacen como pliegues. Eso, para 8 o 10 kilómetros te valen, pero como te pases un poco, te va a hacer un pliegue que vas a estar incómodo. A lo mejor no te va a hacer ninguna rozadura, porque en 10-15 no creo que dé tiempo a hacerte una rozadura, pero sí que vas a estar incómodo. Entonces calcetines que tengan cierta, como diríamos, que estén un poquito estirados ahí dentro de la parte del pie, para que no te hagan arrugas, ¿entendéis? Ya lo que yo quiero decir, que os queden un poquito firmes puestos, ¿vale? Más, reloj GPS, el que quiera, el que pueda, que están a unos precios de oro. Esta expresión es que no vea, este es barato. Pero vale, ya está. Entonces yo, por ejemplo, como voy a llevar la cámara, pues por si en algún momento me canso, llevo una mini riñonera, pequeña parte, una mini bolsa, ¿vale? Esto vale 2 euros, me parece que había, faltan 2 euros. Esto se lo enganchas a la riñonera, como pasado, es como aquello de llevar el móvil. Y te permite un poquito más de capacidad. Yo llevo los pañuelos y luego meteré la cámara, que es para lo llevar en la mano, pero la cámara la meteré ahí. Entonces si no va a llevar nada, pues no. Pero si quieres llevar algo un poquito grande, pues te va bien. El cacharrito este, en eso, va bastante bien. Luego, seguridad. Tanto sea por montaña, tanto sea por el otro lado, va bien llevar esto. Esto que veis aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Es una tontería. Es recargable, es una tontería, pero soluciona bastante. Se te hace de noche y tienes que volver, aunque sea viendo un poquito el camino. Esto alumbra muy poquito, muy poquito, ¿eh? Muy poquito, no confí, muy poquito lo que alumbra. Va recargado por USB. Pero, sobre todo, por ejemplo, yo ahora lo voy a llevar, que aunque no se me va a hacer de noche, bueno, ya veremos, ponerte las explicaciones, sí que me va a ir bien para que me vean los coches. Entonces lo pongo en luz roja parpadeando y te vean los coches. Que vas por la montaña, oye, también va bien que te vea alguien, ¿no? Entonces, bueno, va bien, un pequeño eso. ¿Qué te va a hacer de noche? Frontal, ya lo sabéis. ¿Qué más? Vale, entonces, comida para esto que, mira, en este caso lo llevamos un gel de emergencia. De emergencia, en realidad, no lo vamos a tocar porque llevamos isotónica. Si no llevaramos isotónicas que fuera agua, entonces sí que iría bien el gel. ¿Vale? Se tomas, por ejemplo, en el 5 medio gel y en el 10 medio gel, más o menos, ¿vale? Pero en este caso, como sí que llevamos isotónica, que nos va a hacer un poquito la función de agua más gel, ¿vale? Lo que llevamos es ni más ni menos que dos orejones. Dos orejones de albaricoque pequeñitos, ¿vale? El otro está por aquí detrás del móvil, ¿vale? Esto te lo comes que, vamos, que da gusto, ¿no? Entonces, uno en el 5 y uno en el 10. Y acabamos en el 15 o en el 12 o en el 10, lo que queráis, más o menos, es eso, ¿vale? Cada 5 kilómetros, por ahí 4 kilómetros. Y el gel, pues siempre un poquito de emergencia. Te entra un pajarón, te quedas débil, cualquier cosa. El gel va muy bien llevar de emergencia, aunque no lo empieces. Va muy bien, ¿vale? Otra solución, en vez de llevar los orejones, pues sería llevar dátiles. ¿Te gusta? El orejón es un poco más amarguete, es como neutro, más amarguete, y el dátil es un poco más dulce, depende de lo que te guste. Dátiles naturales, no los de glucosa, no los que van con jarabe y glucosa ahí por fuera, esos pegajosos, no. Unos naturales, que se ve el palito, van en una bandeja y se ve el palito, y van a los lados así como... Esos son los naturales. Esos no manchan, llevan el hueso dentro. Acordar, voy a coger el hueso. Y ya está, ¿vale? Pues nada, simplemente eso, acordar. 400 de agua, 500 si hace mucha calor, una pequeña riñonera, móvil. Música va bastante bien, cuidado si vais en carretera con la música, llevar un oído quitado, por ejemplo, o muy bajo. Yo lo llevaré muy bajo, y por sitios seguros. Luz avisador si vas a carretera sobre todo. Un gel de emergencia, y dos dátiles o dos orejones, ¿vale? Uno en el 5, otro en el 10, más o menos. Y por ahí andamos, patiradas en máximo 15 kilómetros, ¿vale? Y ya está, no hace falta mucho más. Echarle ganas y ya está. Que va a hacer frío. Estamos a 17, 16 grados, algo así. Esto. ¿Qué va a hacer más frío? Cortavientos. ¿Qué va a llover? Chaqueta que te lleve, que tenga capucha y que te tape. Podría ser un chubasquero, podría ser un chubasquero barato, o sea, para una ocasión así, para una vez que te pase, vale. Pero si no, ya veréis que sudáis. Tiene que ser una chaqueta de membrana, 10.000 de columna, lo ideal, porque así os servirá para cuando tengáis que hacer alguna carrera y os la pierdan, ¿vale? Si no, pues no es complica. Un chubasquero vale 9 euros, un chubasquero normal, no transpira mucho, pero para llevarlo como emergencia, no puesto, sino como emergencia, si te pide un chaparrón, pues mira, te lo pones y sale del paso, ¿vale? Pues nada, vamos a ver si me está cansando el brazo, porque esto, a la distancia que está el cacharro este, el palo, como me cansa. Pues venga, me voy, que no me da tiempo, ¿vale? Pues venga, esto ha sido un pequeño tico, como le llamen ahora los modernos, unos pequeños consejillos sobre tirabas hasta 15 kilómetros, ¿vale? Ah, otra cosa, calcular, los que empezáis, 15 kilómetros más o menos se os iría hora y media. Los que llevan tiempo y son muy rápidos, pues no cal decirles nada, se les iría una hora. Y los que no son tan rápidos, o les vais a meter desnivel, de montaña y tal, pues se os irán unas dos horas. Entre una hora, los más rápidos, dos horas, los más lentos o que tengan montaña con desnivel. Por ahí anda el tiempo, ¿vale? Pues venga, nos vamos. Hasta otra, adiós. Hasta otra, adiós. ¡Gracias!